Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en Los Tres Mosqueteros Y como pueden ver y escuchar, estoy conduciendo yo Porque Pancho Rego viene atrasado y con los buenos magos No es que esté llegando tarde, porque los magos no llegan ni tarde ni temprano Llegan cuando tienen que llegar Portugal no está, pero no estoy sola Tengo un D'Artagnan extraordinario Y hoy día me acompaña aquí, debut en Los Tres Mosqueteros, Pablo Salaquén ¿Cómo estás Pablo? Muy bien Magdalena, muchas gracias por invitarme Pero es decir, esta es tu casa ahora, estoy viendo una invitación Porque dicen por ahí que partís con programa Así es, desde este domingo partimos con programa Cuéntanos, cuéntanos, demasiado chete Bueno, una novedad, partimos con diálogos distintos Desde el living de mi casa hasta el nuevo living que me acoge aquí en Radio Agricultura Y también en Agricultura TV ¿Y vais a tener un buen canapé así como en tu casa? No, tan bueno jamás No, tan bueno jamás ¿Pero esa es la idea? ¿De poder hacer de bisagra en todos los sectores y traer a conversar y tratar de hacer los dobleces para juntar este país? La idea es que puedan conversar el mundo empresarial primero con el mundo político De todos los sectores Y bueno, escucharlos Que dialoguen con respeto Primero que dialoguen con respeto desde sus legítimas diferencias En los temas que a la gente más le importan Y por los cuales la gente salió ¿No es cierto? A sentirse frustrada, a reclamar Y que hoy día viven de todas partes Yo he estado en la calle conversando con la gente Esto no es un tema de derecha ni izquierda O sea, la gente El tema del empleo, las pensiones, la calidad de la educación No tiene color político Y ver Dónde pueden haber puntos de encuentro Y dónde no Porque la gente quiere Que los políticos Y también el mundo empresarial Y todos quienes lideran la sociedad Menos diagnóstico, más acción A ver si hay algunos puntos de encuentro O no La gente verá y decidirá Qué le parece acuerdo Qué le parece sensato Y qué no Veamos a qué están dispuestos Los líderes de nuestra sociedad Bueno, pero este lobby Sí que es transparente Va a ser público Y para que todos te escuchen Es que nunca hubo lobby Ah, bueno, bueno Es que partamos aclarando eso Nunca hubo lobby Porque yo creo que la gente No sabe lo que es lobby Y yo eso lo voy a defender Hasta el último día Porque la única persona Que estuvo ahí En más de 60 reuniones Desde noviembre del 2019 Hasta el fin del año pasado Y compartió Con gran parte del mundo político Intelectual Expert Empresarial Fui yo Y doy fe Que nunca hubo lobby Por mucho que yo Pero yo sí entiendo Y comprendo Y perfectamente Que esto genera Suspicacia Interpretaciones Y eso es comprensible Pero lamentablemente Aquello ocurre Por el clima de polarización Que vemos Hoy día nadie confía en nadie Porque no hay muchos espacios Donde la gente pueda Desde su legítima diferencia Poder escuchar al otro Si no significa Que estés de acuerdo No, no, no A ver si en el ser humano Lo que existe Es la diversidad Completa Y no de colectivo Sino que cada persona Distinta a otra Apartamos por ahí Por lo tanto No hay alguien Que sea igual a otro Incluso perteneciendo Al mismo partido Teniendo ideas comunes Puntos comunes Pero los puntos comunes Los puedes tener Con el que tú piensas Que eres tramitar Mente distinto Siempre hay algún Algún común Por eso uno tiene Por lo menos No sé Yo, tú me imagino También tienes amigo De todos los colores ¿O no? De todos los colores Desde siempre Desde el colegio Desde muy joven Ahora A veces Es más difícil Encontrar puntos en común En el tema público En proyectos de ley O cosas más ideológicas Pero es más fácil Encontrar puntos en común En propuestas Proyectos que se puedan Implementar Desde la acción Sin tener que hacer Tanta tramitación Legislativa Y que vayan Y apunten directamente A los problemas Que tiene la gente ¿Y quiénes son tus Primeros invitados? Porque partí el domingo ¿A quién invitaste? ¿Sorpresa? No, eso es sorpresa Es sorpresa Es que yo pensé Que tenía ya Como una promo Al aire No, esa promo No sale al aire todavía Me encantaría Haberte la dicha Entonces, son los fines de semana ¿Qué día era? ¿Y a qué hora? Todos los domingos Los domingos Para los que están escuchando A las 12 a la 1 Con repetición Con repetición Queda alojado No es cierto Ahí en YouTube En Agricultura TV Lo pueden ver en YouTube Porque a las 12 Yo creo que la gente El domingo Está haciendo el aperitivo Ponte tú Pero queda alojado Y también Pero además Las mejores propuestas Ideas Van a estar Permanentemente En las redes sociales Vamos a tener Mucha vida en redes sociales Porque permanentemente Yo ya fui a la calle A conversar con la gente Los temas que nos abordan Y voy a seguir viendo Porque la gente La idea es que Participe Desde lo que les pasa Pero también De que dé su opinión Sobre las propuestas Que ocurren Queremos que la gente Y también que expertos En los temas Sobre los cuales Conversan todo el mundo Digan qué les pareció O agreguen valor A esas propuestas O sea Este es mucho más participativo Este living es más grande Es más público Bueno A eso es a lo que voy Este living es totalmente Transparente Porque todos ustedes Pueden participar en su casa Todos los domingos A las 12 Y luego en repetición Y también En YouTube En Agricultura TV Va a estar repositado Guardado toda la semana Así que usted Mientras el domingo Prepara el aperitivo Y está poniéndole No sé Miel al quesito Por ejemplo Una cosa buena A mí me gusta el queso Con miel a ti A mí también me gusta Mientras le está poniendo Miel al quesito Puede poner a Pablo Salaket Para que lo acompañe A preparar el aperitivo Sí Pero Maydalena A ver Te dijiste Transparente Yo creo que igual Se requieren Algunas conversaciones Privadas Privadas En la vida siempre En la vida Porque aquí hay dos cosas Distintas Y a veces Conocerse como ser humano Para poder después A través de Cuando sí al lobby Una audiencia ley de lobby Cuando yo le voy a pedir Algo a alguien Pero cuando nunca Se recibieron Cuando pensaron Que uno era malo El otro Lo bueno Cuando no se respetaban Incluso al principio Se pasaban a llevar Entonces mucha gente Nunca más la invité Porque nunca más No tenía esa capacidad De dialogar Entonces Lamentablemente Hay momentos y momentos En que se tiene que Generar un ambiente Y no se puede vetar De aquí para adelante En que algunas personas Puedan conversar No En ciertos ambientes Pero no Pero lo que sí se veta Es que solicite Que se busque un acuerdo Se haga una petición De un público Perdón De alguien privado Persona Institución A un ente público Eso es distinto Pero poder conversar Eso yo creo que ya Estaríamos atentando Contra la libertad De las personas Bueno pero hay muchos Que quieren atentar Contra la libertad De las personas En forma permanente Y constante Perfecto Pero yo por ejemplo Voy a defender siempre Esos diálogos Y todos los diálogos Que si estamos A favor de la libertad Tenemos que estar A favor de la libertad Siempre Respetando Tal como uno dice Hay que respetar Los derechos humanos Pero los derechos De todos De todos ¿Cierto? Tal como nosotros pensamos No de algunos También tenemos que respetar Esos espacios Bueno respecto a derechos humanos Hemos estado Estas últimas semanas Hablando al respecto Particularmente Por los dichos De precisamente Que nos dirige Ese instituto Quien se desdijo Digámoslo así Porque la verdad Es que pareciera ser Que en el último tiempo En la actualidad Es re fácil Levantar consigna Acusar Con el dedo Con fines políticos Sin mayor sustento Y efectivamente El 18 de octubre El año 19 Se levantaron Muchas mentiras Se levantaron Muchos relatos Y se intentó Derrocar a un gobierno Que había sido Democráticamente Electo Es más El propio Sergio Mico Terminó saliendo De la institución Por intentar salvar La democracia Y por plantear Que no había Violaciones sistemáticas A los derechos humanos Y por lo mismo La actual directora Consuelo Contrera Hoy Hace pocas semanas atrás La semana anterior Dijo Finalmente Porque ella había dicho Que sí habían Y sus dichos Habían servido Para hacer las acusaciones Constitucionales De hecho Ahora plantea Que no Que no hay sistemática Y cambia por Generalizada Y por lo tanto Hay esta vuelta Algunos hablan de vuelta De carnero Pero en realidad Es sincerar La verdad Lo que hace Que algunos Bueno por supuesto Muchos rasgaron vestiduras Porque es el colmo Mentir en política De ese modo Para digamos Con cosas tan graves Como son los derechos humanos Para fines políticos Y hoy día Se le pide Básicamente Formalmente La remoción ¿Qué opinas tú De este asunto Que ha sido Tremendo? A ver En primer lugar Quiero decirte Que conozco A Sergio Mico Yo también Pude hablar con él Mucho Una persona muy valiosa Que se la jugó En momentos muy difíciles En un gobierno En el cual Él no era parte Con mucha presión Y con mucha valentía Para hablar Con la verdad Incluso corriendo Ríos personales Es por eso Que es mucho más doloroso Aún Cuando una persona Obviamente cercana A un gobierno Miente De esta forma Delideradamente Acusa A otras personas Y usa una institución Cuyo único norte Debe ser Defender los derechos humanos De todos Y a veces se olvidan De las víctimas Especialmente De las víctimas Que han sido sujetas De todas Porque parece ser Que aquí los derechos humanos Y ensuciar Y además Yo me pregunto Qué ingenuidad Pensar que la gente Es tonta Que la gente no sabe Que la gente nos informa Hoy día Cada persona Se informa por redes sociales Por muchas formas Entonces Pensar que uno Lo puede engañar Por una demanda Por una acusación Si hoy día Todo se sabe Mucho más temprano Que tarde Cuanto A la larga Lo único que hizo Fue un daño A la institución Un daño A su persona Ella ha quedado Como ya todos sabemos Pero A veces Estas instituciones Por ciertas personas Que llegan A ciertos cargos Se desprestigian Y cuesta mucho Lograr la reputación Y no cuesta nada Perderla No y además Se ha juzgado mucho Porque sin duda Los derechos humanos Son un fin Y son de todo Pero en este caso Se han usado como un medio Como un medio político Para de alguna forma Usar O cambiar Digamos Los hechos mismos Para acusar Al contrincante Digámoslo así Y poder de alguna manera Sacar reitos políticos Un poco lo que vimos También en relación Ayer Ayer mismo Hubo un evento Yo ayer Hice Incapié En el punto Pero ayer Se generó Esta comisión Investigadora Respecto A la muerte Del concripto Y efectivamente Iba a estar El comandante en jefe Iba a estar Veras personas Vinculadas al ejército Y se preparó Un montaje Digámoslo así Porque Tengo entendido Que habría sido El propio diputado Winter Quien habría invitado A la madre Del concripto A estar presente Y no estaba planificado Que Johannes Kaiser Participara De esa sesión Sin embargo Participó Y hizo varias Indagaciones Respecto A intentar Encontrar La verdad Y esto fue Tergiversado En los medios Como si hubiera Hecho una acusación Yo escuché La audiencia Completa Varias veces Dije A lo mejor Se me quedó algo A lo mejor No entendí Bien Yo Pero un poco Viendo lo que Planteaban Y de pronto Algunos plantean Que habría habido Incluso una seña Y la diputada Mix toma A la madre Y hacen un escándalo Y tratan de Tergiversar Toda la situación Y aquí viene el punto ¿Quién abusa De quién La madre Doliente Fue usada Como un medio No conozco La madre Pero creo Que cuando una persona Tiene ese dolor Y alguien Le hace ver Un escenario En la cual quizás Esa persona puede Descargar su dolor No tiene Total cabalidad De estar siendo usada Entonces yo A la madre La saco De este juego Yo estoy diciendo Que es Claudia Mix La del problema Pero aquí lo lamentable Es que En primer lugar Es que el mundo político Del cual he sido Una parte de mi vida Sí, porque he participado Pero Y al cual Yo creo que es necesario Reivindicar cada día Con más fuerza Uno ve Cómo lo está evaluando La opinión pública Porque por lejos El Congreso El mundo político Es lo peor evaluado Entonces como que Sigue montando estos shows Sigue mintiendo Sigue peleando O sea como que Se mira al estómago ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea Y estos montajes Siguen desprestigiando A la política No sé Personas como Vinter Que dicen ser O creen ser Futuros candidatos presidenciales A quien De verdad no tengo nada Contra él No lo conozco Me encantaría Incluso Soy bien franco Quizás te parezca Que venga un programa Pero hablar de verdad Francamente No hacer montajes Y escucharlo Con respeto Pero Pero de una forma distinta Entonces Qué lamentable Porque lo único Que se desprestigia es él Pero desprestigia A toda la clase política Y usa personas Que no pueden Que están sufriendo No, no Sin duda Es un tema Que es muy complejo Tú bien planteas Que el Congreso Está tremendamente Podríamos decir Mal evaluado Sin duda Mal evaluado Y mal evaluado También porque Como dice Yo siempre digo Esta frase En este programa Pero A mí me encanta G.K. Chesterton No sé si tú lo has leído Y si no lo has leído Te recomiendo leerlo Porque de verdad Lo vas a pasar Muy bien Un intelectual británico Que murió en 1936 O sea Esa cantidad de tiempo Uno diría Oh qué viejo Pero tú lo lees hoy día Y él te está hablando Para la política De hoy No para Esos años O sea Tú decís Tipo Habló Hacia el futuro O sea Entendió todo Lo que iba a pasar después Y era en un momento Bueno Él tiene frases extraordinarias Como por ejemplo Una que hoy día Se te aparece todo el tiempo Que el sentido común Es el menos común De todos los sentidos Por ejemplo Pero él plantea Que cuando tu inteligencia No da para mucho Siempre tienes la opción De hacerte político Lo cual uno dice Wow Es terrible Pero ciertamente Parece que hay gente Que se lo toma en serio Porque Yo soy una convencida De que la política Era un lugar Mucho más elevado Cuando las personas De bien Decidían Por voluntad De alguna manera De servicio Dedicarse a la política Y no era remunerado De hecho Claro Muchos dirán Bueno No todos podían Participar en política Bueno Pero había gente Que trabajaba Y participaba A ciertas horas En política Pero lo hacían en serio Pero en el momento En que esto Es muy bien remunerado Algunos consideran Que es el camino corto Para hacerla Digamos Y es más Salen de la universidad Hacen activismo político Porque yo tengo las dudas De que efectivamente Hayan estudiado en la universidad Y como son activistas políticos Pasan los ramos Y los pasan a todos Porque no los vayan a rajar Porque eso es terrible Y por lo tanto No tengo certeza Ni que tengan conocimientos Por el hecho De haber pasado por la universidad Pero luego Se hacen de un cargo político No me contestes Vamos a ir a comerciales Y a la vuelta De la moneda Bájate con la gana ¿Quieres jugar y ganar En el mejor Si todo apuestas online? Entra y juega En Latam Win Sabes Apuestas Ganas Y estamos de vuelta Aquí en Los Tres Mosqueteros Y vamos a saludar Primero a los que hacen posible Que este programa Se realice Todos los días Porque nosotros estamos De lunes a viernes Acompañando a todas las personas En esta hora del taco Para los que ven en la radio Para los que nos están viendo En televisión Me puse mi abrigo azul eléctrico Que se ve extraordinario Estamos como combinados Fantástico Mucho más elegante Mucho más elegante Y los que nos ven en YouTube Pueden comentar del abrigo azul Porque me siento tan orgullosa De mi abrigo Que está muy lejos Pero los que hacen posible Esto ¿Tú sabes que Apostar en Los Tres Mosqueteros Es seguro? Yo habría apostado De todas maneras Y apostaría Pero por supuesto Inicia la semana decisiva En la Eurocopa Y la Copa América En Latam Win Online Estamos listos Para las apuestas De tus favoritos Entra ya A Latam Win Online Y regístrate con el código Mosqueteros Y vas a recibir Cinco lucas De bonos De bienvenidas Solo con poner Mosqueteros O sea no tenés que poner plata En China Ponís Mosqueteros Tenés tus cinco lucas Y te unes a la emoción De ganar Con Latam Win Tenés que cambiar el auto Si tenés que cambiar el auto Nos acompaña aquí Expo Auto Una empresa prestigiosa En el rubro Automotriz Que con sus 47 años De experiencia Te ayudarán a vender Tu vehículo En tiempo récord Con la confianza Y seriedad de siempre Encuéntralos En Avenida El Rodeo 13012 Lo Arnechea O visita www.expoautos.cl ¿Estamos listos? Vamos a cambiar el auto El tiro Bueno estábamos hablando De los pulmones vírgenes Esos que salían Que probablemente No habían hecho Ni su cama Nunca En la vida Que sus padres Les dijeron siempre Que eran los más lindos Porque además Estamos hablando De jóvenes acomodados No de pueblo Que se creyeron En intelectuales Y revolucionarios De macetero Activismo político Universitario Sin mayores conocimientos Que vieron Que podían salir De la mesa De los papás A la dieta parlamentaria Que ha sido Uno el karma Para hijos ¿Qué opinas tú de eso? A ver Yo voy a opinar Yo soy mucho más Destemplada Si no te preocupes No tengo claro No, no Lo tengo claro Tú eres más político No, no No soy más político Yo voy a decir Lo que pienso Muy bien Es que aquí Los mosqueteros Sacamos la espada Pero yo también Tengo mi opinión Y tengo mi espada Y yo creo que La política Muchos de estos jóvenes Pero de muchas partes También Mucho político No está preparado Para el mundo político Yo creo que El mundo político Siendo realista Debiera pagar bien Pero debiera exigir Primero preparación Formación Y aquellos que No cumplen Ciertas reglas básicas Como estábamos diciendo Con respecto Leal al tema De mentiras O de básicas De comités De ética Debieran incluso Poder llegar A perder su cargo Entonces Yo creo que Hay ciertas reglas Mínimas Que deberían exigir Para que una persona Llega a ser alcalde Parlamentario Etcétera Que hoy día No se exigen Una persona No puede asumir La responsabilidad De dirigir Nuestro país Si no tiene Ciertos conocimientos Básicos Pero Que de verdad Sean Relevantes Para poder llevar A cabo ese cargo Y en segundo lugar Debieran haber Comités de ética Que funcionen Creo que eso Es lo mínimo Que uno puede exigir Porque Lo que ocurre hoy día Que es tan bajo el nivel Que cuando volvimos A la democracia Teníamos un nivel Político Importante Era de muy alto nivel Y por eso Había varios pánceres Habían varios pánceres De muchos sectores Y era fácil Llegar a acuerdos Y era gente Respetable Más allá La diferencia de opiniones Con las cuales Uno podía conversar Y llegar a acuerdos Por el país Y eso Con el tiempo Se ha ido perdiendo Cada día más ¿Por qué? Porque el desperticio De la política Entonces hoy día Lógicamente Es muy fácil Es más fácil Ser populista Ganar los votos Y llegar a cargos ¿No es cierto? Y proponer cosas Que además Generan expectativas Que son imposibles De cumplir Y aquellas personas Que en verdad Están capacitadas No quieren ir a la política Es puro costo Y además Hoy día A través de las redes sociales Te dicen de todo Además Hay que ser bien valiente Para estar en la política Entonces una persona Que está preparada Que se den tantas oportunidades Dice ¿Pero por qué me voy a meter A ese circo A ese zoológico Mucha gente Eso es lo que uno escucha Y eso Es lo peor que nos puede pasar Porque la política Es necesaria Es una actividad Relevante Totalmente de acuerdo Y clave en la actividad Y en la sociedad Digamos Yo quiero revalidar la política El punto es Cómo tenemos mejores políticos Ese es el tema Que tenemos que ver Bueno Tal vez una de las cosas Que podría servir Es eliminar tanta política De la universidad Porque el activista Político universitario Es como el deportista Entra en la universidad Da lo mismo Puede factar Puede no saber Pasa igual Anda a rajar En términos Académicos Más bien De la De la jerga común Cuando uno estudia Uno habla así De que te quedaste Con un ramo Pero un profesor Anda a reprobar A un alumno Que es un activista político ¿Qué va a decir? Va a decir Que fue por razones políticas En fin Y finalmente Lo que se ha hecho A través de estos lobbies De la política Yo creo que la política Destruyó a la institución Más importante de Occidente Las universidades Nacieron como universidades De docencia Durante el siglo XVIII Y XIX en particular Entró la ciencia La ciencia No se hacía investigación En las universidades Las universidades Tienen mil años Y hacen investigación Hace doscientos Pero ya Se integró La academia La ciencia En la universidad Y en el siglo XX Entró la política Y la política Lo único que ha hecho Es destruir la universidad Porque las universidades Eran lugares En los que había Pensamiento crítico Donde había Diversas opiniones Que podían Contrastarse Donde por ejemplo En la media Tú imaginas A Santo Tomás De Aquino En discusiones Y están escritas Tú puedes leer Las cuestionatios De Santo Tomás Contra sus adversarios Y pensaban Diametralmente Distinto Y podríamos decir Que había Más libertad De opinión En el siglo XIII Que en el siglo XXI A ver Hay dos cosas Que quisiera Aquí separar Y siguiendo tu línea En primer lugar Que la política En términos De políticas públicas Sea parte Del proceso universitario Es muy relevante La discusión De políticas públicas Otra cosa Es la política partidista Yo estoy hablando De la política partidista Por eso Comparto contigo De hacer carrera política De que los partidos Infiltren De que sea un semillero Y sobre todo Porque uno dice Ok Aquí está Aquí dejo la embarrada Y de aquí salto Mago famoso Etcétera No por eso Teoría política Estudienla toda Está bien Ahora Que uno invita políticos A la universidad Para generar debates De políticas públicas Bueno Obviamente Todo eso es necesario Porque la universidad Cuando uno sale De ese colegio A veces algunos están rígidos Otros más abiertos Pero sobre todo Para conocer el mundo Debatir con personas distintas Etcétera Yo creo que Las políticas públicas Son temas clave Que uno También ahí En la universidad Es cuando uno va tomando Posiciones Pensando Que uno va cambiando La vida Muchas cosas también Ojalá no mucho Pero uno puede ir Mejorando Aprendiendo Digamos aprendiendo Madurando Es un proceso Pero Para mí Lo peor Fue lo que yo Me tocó vivir Como alcalde De Santiago Y fue justamente Cuando esta generación No sale A la luz pública Y es que Se tomaron los colegios Y los colegios Se publicizaron Y los colegios Más relevantes Que han marcado Nuestra historia Como país Como el Instituto Nacional El INBA El Instituto Javira Carrera Donde nacen No es cierto Presidentes Poetas Tantas personas Vehículos de movilidad social Sin duda Se transformaron Se los tomaron Durante año y medio Los incendiaron Fueron Fueron hechos justamente Y ahí Lo que había Era un lugar Para que Me parecía bien Que los estudiantes Dieran su opinión Pero Apostaron por tener Voto Por poder Tener que Decidir Si ellos sacaban Un profesor Un rector Quienes Los profesores Y los directores Les tenían miedo Entonces Ese proceso De politización Ya desde el colegio Que hemos venido viviendo Desde el año 2011 En adelante Y que no ha podido pararse Ya eso es la degradación máxima De la educación Y por eso Hoy día la calidad De la educación Es la que estamos viendo Y la educación pública Lamentablemente Bueno Las leyes Que se han pasado En educación No han ayudado Para nada En mejorar la educación Todo lo contrario Es más bien La ideología Metida Para intentar Sacar Al mundo privado Sí o sí Pero sacarlo Al costo De incluso Echar a perder el público Los sleds No son mejores A todo lo contrario Han resultado ser Un desastre O sea yo creo que ahí En educación Hay mucho que hacer No podemos tener Buenos políticos Si no formamos bien A nuestros jóvenes Desde el colegio Si no tenemos Buena educación Y yo diría que la educación Está en debe No solo a nivel universitario Sino que Está en debe A nivel secundario A nivel primario En todos los niveles Y por lo tanto Las reformas de educación Tienen que partir de abajo Bueno Totalmente de acuerdo Las reformas no parten de abajo Porque los más chicos No pueden gritar Ni pueden salir a la calle No votan Lógico Está claro que tienen que partir de abajo ¿Qué sacamos con seguir inyectando el plata Al sistema Educación superior Si no saben mucho Leer, escribir, entender, comprender Etcétera Completamente de acuerdo Contigo En ese sentido Y bueno Es lamentable Porque miles de chilenos Que se esfuerzan Familias que hacen A veces un esfuerzo económico Tienen expectativas Sus hijos después Terminan En cualquier cosa Menos En ese sueño De un joven Que tenga más futuro Que su padre Que le pueda ir mejor En la vida Etcétera Y ahí Es un tema país Porque la educación Es el único Vehículo de movilización social Verdadero Real ¿Tenemos? ¿Crees tú Una crisis moral? Yo creo que sí Y yo creo que sí Bueno Tenemos una crisis A ver Una crisis de confianza Si no que nada Total Nadie confía en nadie Pero todos se creen dueños De una verdad Uno ve las redes sociales Y yo veo Cuando la gente Solo se dedica A No criticar al otro Sino a insultar al otro Y jamás Muy poquísimo No a No a construir Hay una crisis De valores Y si alguien dice Creer en algo Lo insultan Porque lo que uno cree No es respetado Por el otro En lo que sean Valores humanos Valores religiosos Está lo mismo Tampoco se respeta O sea Hay una intolerancia Porque solamente vale Lo que yo Y mi barra brava cree Entonces yo creo Que hoy día Tenemos una crisis Muy importante Y eso pasa también Por la formación De la conciencia Por la formación Humana Por la familia Aquí la clave Es la familia Aquí hay cosas Que tampoco puede Recaer en el colegio Sino que tiene que Recaer en la familia Y es por eso Que yo creo Que cuando Tenemos Volvamos al colegio Un lugar Colegio Donde el ambiente Escolar Es complejo Tenemos que trabajar A esos jóvenes En forma especial Pero no al niño Al niño Todos en torno familiar Eso fue mi Mayor aprendizaje Cuando me tocó Trabajar Fui miembro De todas las comisiones De educación Que trataron de Ver que hacíamos Con la educación en Chile Y comparto contigo El diagnóstico Lo de SLEP Completamente de acuerdo Chesterton ya decía eso Y murió el año 36 Hay un libro de 1911 Que se llama What's wrong with the world Que está mal en el mundo Y en el capítulo De educación Plantea precisamente eso No podemos salvar a los niños Si no salvamos a los padres Tremendo ¿Viste? Te va a gustar Chesterton Te voy a tener que comprar Te voy a tener que traer Un regalo ahí Para que Lo compro Sí, pero What's wrong with the world Te va a gustar Pero a ver Estamos hablando De derechos humanos De la importancia Porque yo sin duda Creo en los derechos humanos Porque creo que La persona es única Irrepetible Libre Y creada Imagen y semejanza De Dios Y en ese sentido Digna en sí misma Y por eso Hay derechos humanos O sea, no hay derechos humanos Sin la concepción Cristiano Occidental O sea, más allá Si alguien cree en Dios Va a misa Los derechos humanos Como concepto Emanan de esa visión Cristiano Occidental ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy día Hemos visto que hay una moción Que me recuerda Así como un déjà vu A las peores cosas De aquel Aquella discusión Del primer Proyecto constitucional De ese mamarracho En el cual No solo nos querían Dividir Refundar Dividir En plurinaciones Sino que además Estaba todo este concepto De los animales sintientes Con lo que No podías ni Desratizar Porque las ratas También son sintientes Las baratas También son sintientes O sea, no se te vaya a ocurrir Porque la gente dice Animales sintientes Perros y gatos No, no, no Porque aquí ya queda claro Que en la nueva ley de pesca Han agregado Animales sintientes Respecto a Los peces Pero a los moluscos Y a la En el fondo La almeja El chorito O sea, la ley Para salvar Al chorito Básicamente Sintientes Pero lo curioso Porque uno podría decir Ya, ok Yo soy A mí me encanta La flor y la fauna Pero esto es un poco absurdo Sobre todo cuando son los primeros En levantar la voz Para afirmar Que el aborto Debiese ser Y en el texto constitucional Y en el texto constitucional anterior Hasta el último mes ¿No es absurdo? Bueno, totalmente absurdo ¿No es hipócrita? Esa palabra Les duele Pero eso es hipócrita Hipócrita es Decir una cosa Y de fondo Dos cosas que son contradictorias Bueno Bueno Yo creo que Hay muchas cosas que Cuando uno la Escucha De estos proyectos La verdad que No sabe qué decir Uno queda plop ¿No? Porque A veces uno no entiende Ni siquiera Cómo un diputado Se atreve a levantar Un proyecto como este No sé Hay que ser bien caladura O no sé Muy ideológico Otra vez Usar Un medio Y es más A aquellos que Dicen amén Sin entender mucho Porque eso es lo que buscan En alguna tribuna Pero aquí lo que se busca Y seamos honestos Aquí lo que se busca Es frenar la inversión Y frenar la economía Acuérdate que En el texto anterior El texto anterior Es súper importante Pablo Porque dejaron por escrito Los deseos Entonces Cada vez que se nos olvide Qué es lo que están haciendo Uno tiene que leer Yo creo que Todas las personas Que nos están escuchando No hagan el asado Con ese texto Guárdenlo Ténganlo en el velador Consultenlo Y van a poder entender El presente Quieren decrecer Pero Vamos a comercial Y volvemos Vamos ¿Quieres jugar y ganar En el mejor Si tú te apuestas Online Entra y juega En Latam Win Sabes Apuestas Ganas Hola Estamos juntos Claro Juntos Todos los días Todo el día En Radio Agricultura Y en Agricultura Deportes 921 Aquí estamos Conectados con Agricultura Más de 21 años Liderando la audiencia Gracias a su sintonía Conectados con Agricultura Sigue la programación Sigue la programación de deportes En Agricultura A las 7 de la mañana Y a las 14 horas Somos Agricultura Somos Agricultura Estamos de vuelta Aquí en Los Tres Mosqueteros Conversando con Pablo Salaquer Que entra a la radio Para todos los que no Se integran ahora Al programa Este domingo Se estrena El nuevo programa A las 12 Para los que están Escuchando En la 92.1 En Santiago Y en todos los diales En Chile Con diálogos distintos Que además va a quedar En Agricultura TV Así que Los que no lo puedan ver A las 12 Lo pueden ver A la 1 A las 2 A las 3 A las 4 A la hora que quieran Mientras se lavan los dientes ¿Tú no veis videos Mientras se lavan los dientes? Mientras hago deporte Mientras hago dientes Yo todo el rato Exactamente Yo cuando tú Los fines de semana Estoy solo Y cuando tengo que cocinar Me pongo Yo veo videos de historia A mí me gusta Mucho La BBC 4 ¿Cachó? Y además así practico El British Ah Tienes buen British Yo veo videos de historia Veo de muchas cosas También análisis político También Pero Debo reconocer Que a no ser Que haya un partido Fútbol de la Copa O una final O un partido de tenis De Wimbledon O algo así ¿Y te gustó el fútbol? O sea mi pasión ¿Tu pasión es el fútbol? O sea quería ser futbolista Frustrado O sea lloraste el fin de semana O sea más que lloré Más que lloraste Yo seguía la selección de fútbol En mi vida Permanentemente O sea era fanático Pero Permanente ¿Y nos robaron el partido? O sea bueno Si partimos la base Que nos robaron la La expulsión Que no fue No correspondía Al final del día ¿Hubo una expulsión no expulsión? Sí ¿Se netió o no se netió? Podemos decir que en el fondo Como no hubo una expulsión por un lado Y como si uno por otra Uno podría decir que La posibilidad que hubiéramos ganado Era relevante Sí Así que nos robaron en parte el partido De todas maneras Bueno ¿Y ahora qué se hace? Para los que nos están escuchando ¿Qué se hace? Sí Va a que seguir para adelante O sea ahora tenemos que Clasificar Al mundial Y yo espero que El entrenador De verdad Haya sacado las mejores lecciones De quienes sí estuvieron a la altura Y quienes no Porque hay que aceptar Estuvieron jugadores Que más allá de Lo que ocurrió en la cancha Jugaron muy bien Y otros que Quizás posiblemente todavía no Pero eso lo sabe El entrenador Pasó Uno lo elige ¿O sea te podríamos tener De entrenador? No Pero He sido entrenador He sido entrenador He sido entrenador Me parece muy bien Bueno estábamos hablando De esta ley De esta De esta indicación A la ley de pesca Que en rigor Lo que busca es Frenar El crecimiento económico El gran problema Es que el país No está creciendo hace rato Ha decrecido Desde el 19 en adelante Nadie está mejor No eran 30 pesos No Ahora es cantidad de plata La que de alguna manera Estamos para atrás Además se gastaron Todos los recursos Que estaban guardados Literalmente estamos quebrados Una cosa que uno mira Y dice Que impresionante Chile era el ejemplo De cómo hacerlo bien Y yo diría que Después de 5 años Del 19 en adelante Es el ejemplo De cómo farrearse La oportunidad Y aparecen leyes Como esta Que no precisamente Ayuden A que el país crezca Mira De las cosas que Se conversaban en mi casa Eso Apareció mucho Estos temas A nivel de conversación Y Por un lado Hay que Cómo se dan espacios Para generar Más crecimiento Para que Así se pueda Recaudar más Y se puedan satisfacer Esas necesidades sociales Que todos sabemos Pero de una forma eficiente Y que llegue a la gente En los temas que sabemos Creo que Por otro lado también El mundo privado Cumpla Con ciertos requisitos Especialmente Desde el punto de vista ambiental El tema laboral Etcétera O sea Porque tienen que conversar Ambos mundos O sea Yo creo que sí El tema de la pesca Por ejemplo En Chile O otros Claramente Nuestro país tiene Ventajas comparativas Y hoy día vemos Cómo Perú desarrolla Pero Sí aquí se ha creado Una imagen A la cual yo no voy a entrar A discutir No me corresponde Pero sí creo que Se puede hacer mucho mejor Pero también Todo el derecho Me parece súper razonable Que hayan exigencias Ambientales Laborales Yo creo que Eso es parte De lo que yo digo Con diálogos distintos Yo veía Cómo se podía conversar Y había que poner estándares Porque hay estándares De experiencias Maravillosas Que se han llevado a cabo En otros países del mundo Porque aquí todo el mundo dice Que mira Que Noruega Dinamarca Finlandia Bueno Vamos para allá Veamos qué se ha hecho Y busquemos Con la aprobación De organizaciones Medioambientales Transnacionales Por decirlo así Porque ya son Transnacionales Etcétera Si tú subes los impuestos Al 100% Vas a recaudar cero Porque efectivamente Por lo menos Si a mí me dicen Que tengo que ser esclava Porque eso es Impuesto al 100% Es ser esclavo Bueno Yo decido no trabajar ¿Para qué voy a producir? Si total Me lo van a quitar todo En rigor Y si me van a quitar mucho Prefiero trabajar menos Porque ¿Para qué voy a trabajar más Si me paso de tramo Para que Trabajar parte de mi vida Como esclavo? Una pregunta Que a ver Si aquí La esclavitud existió siempre Y sigue existiendo Incluso En democracia Por lo menos Cuando tú subes los impuestos Sobre lo razonable Eso se aparece A los sentidos Digámoslo así Uno puede estar muy de acuerdo Que hay que pagar impuestos O que está de acuerdo En que Todo impuesto En rigor es un robo Lo es Yo puedo aceptar Pagar los impuestos En tanto se gasten bien Pero ahí está el punto Chile Antes de impuestos Y después de impuestos No cambia mucho Porque la plata De los impuestos No se va A ayudar A los problemas A la gente Se va A pagar Los sueldos De una manga De gente Que consideró Que ya que su inteligencia No daba para mucho Y no podía ser Político de elección Mejor arrimarse A un político de elección O arrimarse A un gobierno Para conseguir Un cargo público No digo que todos Los empleados públicos Sean malos Hay muchos buenos Pero de que sobran Sobran Porque hay 100.000 nuevos Y lo claro está Es que usted en su casa Y a ti también No te cambió mucho El servicio público Con los 100.000 nuevos ¿O sí? No mucho A ver Esta mosquetera Wow De armas tomar Está claro que es mosquetera Decir que los impuestos Son un robo Bueno Son un robo A ver Los impuestos Se justifican ¿O no? Cuando tienen una contraparte No estoy diciendo Que no se justifiquen Pero el impuesto Es solidaridad Punta pistola No es solidaridad La solidaridad Es libre No está bien No pero Bueno Aquí Vengo Claramente No soy de los conductores Pero soy un invitado Yo digo que los impuestos Tienen que ser acorde ¿No? A una sociedad Que tiene que ser solidaria Pero tiene que ser eficiente Y tiene que satisfacer ¿No es cierto? Los impuestos A aquellas personas Que se quieren ayudar Porque si todo sube A todos les va a ir bien El problema que tenemos hoy día Es que estamos pagando impuestos Que no satisfacen La necesidad de las personas No porque se quedan en la manga Y se quedan en la manga De cada día más personas Que profitan del Estado Exactamente Esa es la idea Por eso En ese sentido Entre comillas Pareciera ser Un robo Un abuso De cada día más personas Que van quedándose ahí pegadas ¿No es cierto? En el aparato estatal Van a jubilar O sea en ese sentido O sea Dicho de esa forma Podemos compartirlo Y creo que Ese es el gran desafío Filosóficamente En rigor Yendo a la definición Si tú produces algo Y alguien te lo quita A la fuerza Es un robo Ahora Yo puedo acordar Ok Quédate con eso Pero lo quiero Para un bien mayor Cuando eso se ocupa bien En general Los despojados Porque los llaman contribuyentes Pueden estar conformes Pero cuando eso Se gasta mal Entonces Y más encima Dicen que no alcanza Y te quieren subir Los impuestos Entonces A ti se te aparece Que es un abuso Bueno Está claro Estamos hablando lo mismo Estamos hablando lo mismo Y ese es el gran dilema Y por eso no se entiende Y es mucho más fácil decir Aumentemos los impuestos A los más ricos A los más ricos Como si los más ricos No fueran a invertir afuera No fueran a quedarse acá Porque los más ricos Dan mucho más De lo que la gente parece Yo no vengo acá A defender a los más ricos Los más ricos se defienden solo Y les va muy bien Yo siempre decía En las conversaciones Que se generaban Porque yo era un anfitrión Pero yo siempre decía A ver preocupémonos Especialmente De la clase media Y clase media pobrecía De la clase media Los más ricos Se sustentan solo Entonces cuando yo escuchaba Que a mí era aquí Lobby de Salaqueta Los más ricos Si a los más ricos Les va increíble Y no necesitan Y no necesitan a mí Y a mí nunca me pagaron Un peso Porque yo lo hacía Por ocasión Y nada que ver Si aquí Los que más necesitaban Era el mundo político De ver cómo sacaba Chile adelante Si ese es el problema Que tiene el mundo político Hoy día O sea Hoy día ¿Quiénes son más eficientes? El mundo empresarial ¿Quién produce mejor? ¿Quién genera empleo? ¿Quién hace mejor las cosas? Entonces Es el mundo político El que tiene que aprender Y conversar Y llegar a acuerdos Con el mundo empresarial Y no estrujarlo Porque se le va a ir El mundo empresarial Porque obvio Que el privado Tiene que ser eficiente Y el público No le importa Porque el privado Si no es eficiente Quiebra Pero el público Si no es eficiente Lo subsidian Obvio No pasa nada No pasa nada Y eso pasa en todo nivel Por eso te estoy diciendo Y también Los municipios No quiebra El Estado Nadie quiebra Pero al final Si quiebra Si quiebra Eso pasa a la mano De todos los chilenos Lo pagan todos los chilenos Lo pagan todos los chilenos Es por eso Que aquí La gran preocupación Es la clase media Es la más afectada Por todo lo que estamos aquí Conversando Y esa gente La que hoy día ve Por ejemplo En sus hijos Que no tienen La expectativa de vida Que ellos soñaron Hoy día Esos hijos Que pensaban Que iban a tener La casa Que el padre tuya No la van a tener Que iban a tener Un mejor colegio Una mejor salud Todo eso Hoy día No está al alcance De la mano Pero ahí es importante Plantear Por qué no está Al alcance De la mano Porque destruyeron Lo que había permitido Que eso fuese posible Que era la profundidad Del mercado de capitales Y eso lo hicieron Por tratar de destruir Al enemigo teórico Que ellos llaman Neoliberalismo Pero estos que atacan El neoliberalismo O el capitalismo Como el gran enemigo Abusador Lo dicen desde su iPhone 5 En un mercado vegano Que produce compañías Con millones de dólares Porque son más capitalistas Que todos nosotros ¿O no? Hipócritas Te encanta calificar Yo voy a decir No, no, no Aquí hay unos Mira, a mí me gusta decir Hipócritas a todos No, pero eso es hipócrita Porque tú no puedes decir No, pero no son todos Que se acabe Que se acaben Las termoeléctricas Que se acabe La generación de energía Desde el iPhone Desde un tweet En el iPhone 15 Bueno, todavía Obviamente que no Sí Yo tengo Lo que pasa es que Hay diferencias Importantes con algunos Y otros son literalmente Hipócritas Y son personas que Usan y abusan De la política Y hay otros que en verdad No pueden tener diferencias Y hay que conversarlas Y vi acercamientos Vi cambios En las conversaciones Y tú De actitudes De poder dialogar Después ¿Cómo se iban Dialogando para adelante? Porque después A ver Si alguien cree Que en una conversación De dos horas Cuando se presentaban Oye, yo vengo de acá A mi familia Donde estaba Se conocían Si iba a producir Algún tipo de acuerdo Lo único se producía Era un diálogo humano De conocerse De beta Y después Algunos de ellos Seguían por los canales Ahí ya regulares Donde uno le pedía Reunión al otro Básicamente un gremio Que se yo O una empresa Y por la ley de lobby Ya sea Como corresponde No es cierto En un ministerio Eso es otro Alineado costal Que a mí No me tocó ver Pero En esos espacios Era solamente Una generación de confianza De conocerse Personas que nunca Se habían conocido No se conocían Desde el colegio Del barrio En un matrimonio No habían estudiado juntos Y solamente Eran los buenos Y los malos Ese era el ambiente Así partió Sí, sí, sí Claro Pero ahí hay un tema Porque es cierto Que con muchas personas Con las diferencias Uno puede conversar Y llegar a muchos acuerdos Pero hay ciertos puntos Que tenemos que estar Que tienen que haber en común De partida Se tiene que creer En la democracia ¿Cómo tú puedes hacer Un diálogo Con gente Que uno No cree en la democracia Y que considera Que si la democracia No le sirve Puede usar la violencia Por ejemplo Mira A veces Ocurrieron diálogos En que Tú llegabas a la conclusión De que no había forma De avanzar Pero Conociste a la persona Y entendiste ¿Por qué esa persona Piensa así? No sé Eso yo lo puedo entender Pero el punto está Y eso fue todo el punto No por eso te digo Ese fue todo el punto O sea Si alguien cree Que estas reuniones No se generaban Grandes acuerdos Y eso No A veces Todo lo que tú decías ¿Por qué nunca me he recibido? ¿Por qué me he tratado así? Al conocerla Conversar De una forma Respetuosa En un ambiente Distinto Humano Te contar la historia Y tú dices Bueno ¿Sabes qué más? Comprendo Comprendo Y hasta ahí llegabas Y ya sabías Que no podías esperar nada Que esa persona Jamás iba a cambiar de posición Y es lo que había Y bueno Vemos qué hace O sea tú podrías decir Que en estas conversaciones Hubo gente Que tú podrías decir Con ese no se va por conversar Y había otros Que eran reciclables Y de verdad Pero también Ojo Pero políticos Sí Pero también Empresarios Empresarios Y de hecho Voy a ser muy franco Hay algunos empresarios Que nunca más puedo invitar Porque siendo A veces buenos empresarios No tenían un buen trato A quienes pensaban distinto Y la regla del juego Era que Yo la dije siempre Si Alguien piensa distinto A ti No Grande diferencia Aquí El respeto Es la regla del juego Y el trato Y el escuchar Aunque no te guste Y tú le puedes decir También Todos tus pensamientos Muy distintos Pero con un buen Porque si no Para que nos juntamos Oye Si uno invita al link De la casa de uno Es para tratarse bien Me imagino Si no para qué Y después tú verás Si te quieres juntar De nuevo o no Si encontrarte Que no hay nada Que seguir conversando No sigues conversando No por supuesto Pero hay que intentar Ver Hay otras personas Ahora si te van a tirar Una piedra En tu casa No la voy a invitar A conversar O a veces Puede ser De repente quizás Te tiran una piedra Porque es tanto El prejuicio Es tanto el prejuicio Que de repente Tengo que ver Que se rompían Algunos prejuicios De ambos lados De ambos lados No significa Llegar a acuerdo Entendámonos Significa solamente Que a veces El diálogo Es un proceso Mucho más lento Pero sin diálogo Sin respeto Jamás puedes algún día Tener una opción De llegar a un acuerdo ¿Cómo lo pasaste En Los Mosqueteros? No, increíble Tuvimos solos Pero O sea, a ver Una persona como tú Hicimos multitud Es que contigo Aquí en Los Mosqueteros Ser incisiva Me encanta como plantear Los temas Y creo que está generando Lo que uno quiere ¿No? ¿Cierto? Analizar Pensar Pensar Eso es lo que falta acá Pensar Y que todos tengamos Nuestra posición Desde un pensamiento Crítico Y reflexivo Te felicito Bueno, estás invitado Cuando quieras Hacer Yo te quiero felicitar Yo te quiero felicitar De verdad No, yo a ti Que tienes programa Lo encuentro fantástico Te vamos a escuchar El domingo De todas maneras Y la próxima vez Vendrás con todo el resto De los mosqueteros Que son mucho más Mal portados que yo O sea, tú de suerte Hoy día Claro O sea, va a estar Encherándome Yo soy una lady ¿Viste? Por eso me dicen The Queen Así que bueno Les agradecemos A todos ustedes Gracias Pablo Por habernos acompañado Y nos vemos A todos los que nos están Escuchando mañana A esta misma hora Así que Nos encontramos En los tres mosqueteros Que estén todos muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!